... ...es Miguel Ramírez, un ceutí de ocho años... ...que ya derrite en los escenarios... ...nosotros nos derretimos contigo en este jurado... ...pero si mi boca se equivoca... ...acaba de clasificarse para la final del programa Idol Kiss... ...de Telecinco con este tema de Alejandro Sanz... ...pese a actuar con una faringitis... ...era casi imposible, me sorprendí mucho... ...después lo celebré con mis amigos desde aquí... ...y nada, a la final... ...se define como un pequeño músico enamorado del piano... ...desde el día que fue a un concierto de Pablo López, su ídolo... ...transmite muy bien, canta muy bien, me encanta, me encanta... ...toco el piano y es todo lo que he deseado en mi vida... ...un espejo al que mirarse y un referente para este pequeño artista... ...que además, le ha invitado recientemente a un concierto y a su estudio. ...también cantamos una canción juntos... ...y fue inolvidable esa experiencia... ...no es la única experiencia con artistas consagrados... ...recientemente fue telonero de Estrella Morente en Melilla... ...y también ha actuado en algunos locales este verano... ...ahora está centrado en la final del programa... ...que en principio se emitirá en Telecinco el 7 de septiembre... ...bueno, va a ser una sorpresa... ...os va a encantar a todos, si veis la tele... ...tanto para él como para su familia... ...estar entre los 12 mejores del programa ya es un premio... ...que sea el mismo, que disfrute, sobre todo que disfrute siempre... ...y que siga disfrutando de la música como lo hace hasta ahora... ...disfrutando y aprendiendo... ...para seguir creciendo en este difícil mundo de la música... ...este curso dará un pasito más en su carrera... ...en el Conservatorio de Ceuta. Yo aprendí solo a tocar el piano... ...y claro, pues para mí hará más difícil aprender... ...porque para mí en ese momento no había reglas... ...y pues el conservatorio va a ser más difícil. He venido aquí para demostrar que he nacido para ser una estrella. Una estrella de ocho años que ya firma autógrafos... ...y que nos invita a ver la final de Idol Kiss... ...el 7 de septiembre con este tema a capela. Pero estoy de vuelta, estoy de pie, invierno alerta... ...so del cero, a la izquierda no me va...